...debido al trabajo que realiza la dirección de Limpia y la incidencia de que en zonas como Riveras del Bravo se realicen operativos rápidamente la ciudadanía pues tira basura, el titular de la mencionada dependencia Héctor Lozoya pues ya ha establecido pláticas con el regidor de la Comisión de Servicios Públicos, Sergio Levares para llevar a cabo y hasta el cabildo la posibilidad de imponer multas más severas dice pues cual no se impone ninguna y que de no pagarlas se pues añadan a los impuestos como el predial a quien tira basura en las calles, los esbaldíos o bien en fincas abandonadas el funcionario ha informado que en varias ocasiones lo que la dirección a su cargo ha realizado y los avances récord que se han presentado como la recolección de más de 100.000 llantas de la vía pública o más de 550 animales muertos así como la atención a más de 110 colonias y la recolección de toneladas de tierra de arrastre por ello la búsqueda de tener una ciudad limpia y ordenada actualmente las sanciones que aplica limpia con respecto a faltas como tirar basura varía entre los 10 y hasta los 100 salarios mínimos dependiendo del criterio de los inspectores que realizan la sanción pero pues no hay muchas de esas sanciones, vamos a escuchar no habíamos iniciado en el tema de las sanciones, habíamos estado avanzando conforme van pasando los días al programa de limpieza, de estiliterero, etcétera, etcétera pero sí habíamos visto en algunos lugares que hemos pasado a limpiar que se vuelve a ensuciar entonces por un lado es la falta de cultura y por otro es la apatía del mismo comerciante del ciudadano nosotros ya iniciamos desde la semana pasada con sanciones empezamos a identificar algunas propiedades la última vez en el tapa 8, cuando regresamos ya estaba otra vez igual y vamos a tener que estar haciendo presencia continua